Hace más de cinco meses que busco trabajo Fue en la compañía que me esperaba hacerlo Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó ¿Qué situación con esta crisis mundial? Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa, a mí no me queda más Que vivir con la esperanza de que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se baja la crisis voy a celebrar Ay, ay, ay